Este pueblo me suena ¿Poblo o pueblo? Poblado, iba yo a veronear de pequeño Ah si? La gente aquí se encierra y esto es muy sospechoso Si, si, aquí la gente está sospechosa Estoy aquí, que sospechoso, estaba mirando Yo no me fío de eso ni un pelo Cuidado, cuidado Ya estamos aquí atascando Demasiadas puertas aquí Y para, y para No soy el asesino Os lo quiero liar, es Willy, seguro Oye, la cosa es ¿Quién eres tú? ¿De qué color eres, broce? A la mierda A la mierda ya, hombre Hombre a la porra ya, claro, claro Puto Alex A ver, este uno ha intentado liar Y a ver el otro Uy, ojo, ojo, que lo mismo ha subido por la pistola Está arriba el desgraciado ¿Pero qué dices, parguelón? Sí, 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 he oído una puerta sospechosa por aquí Está cerca ¡Puedo olerle! ¿Pero qué vas a oler? Estoy abajo, Alevi Por favor, ¿vas a venir o qué? ¡Que nooo! ¡Eh, hola, que la vaso! ¡Un look! ¡Dios mío! Mira, no tengo arma pero voy a entrar a la tienda de armas Casualidad A ver No lo creo ¡Hola, hola, hola, hola! Oh, vaya, se ha cerrado ¿Puedes enviar cosas aquí? ¿Hala? ¿Se cabe? ¿Se cabe? Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Está dentro de la pistola? Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Está dentro, tío? ¿La pistola que la coja que está ahí? ¿Está ahí? ¿Está dentro de la pistola, chaval? Vaya, se ha quedado la pistola adentro, flipa ¡Ja, ja, ja! Mmmmm No puede ser que la vez me ha encontrado ¡No, me lo creo! Has estado muy cerca, Alevi Has estado muy cerca, hay que decirlo ¡Ja, ja, ja! Me ha matado al Delta este ¡Eh, eh, eh, detrás, 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 chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Venga, ¿qué dices? ¿Cómo se puede ser tan retrasado? ¿Qué haces? No me lo puedo puto creer, tío No, pero yo no te he matado, yo no te he matado, eh, se ha muerto solo Ah, vale, vale, vale Esto es flipante, tío He escuchado un tiro, tío, no me lo creo ya ¡Aaah! No, ese tío se me ha cerrado las puertas, ¿ah? Eso que tontería es Están intentando salir mal de atrás, ¿sabes? Vamos a explorar nuevos territorios ¿Esto se abre? ¡HOLO! ¿Esto se abre o no? Sí, esto se abre, mira ¡Chicos! Madre mía, casualidad Venid, venid aquí, venid aquí En la calle, en la calle Atentos, eh, me llaman el mago Venid, me veis, me veis Todos aquí, por lo menos todos aquí en fila El mago me llama ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Una, dos! Casualidad No lo creo Madre mía, se ha escuchado ahí el cliqueo De un cuchillo, chaval Magia, porrajea No me lo creo Y la tiene Madre mía, madre mía El mago, ¿sabes? A Willy, tío Willy Copperfield Me voy a probar el bug, tú No sabía que nada más probarlo iba a morir, ¿sabes? No, no, pero hay que entrar, hay que entrar de poco a poco porque si no nos atoramos Entramos, eh Venga, ve Vamos, 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 vamos Tienes que entrar muy deprisa, pero esperate, de uno en uno, eh Entro yo primero Vale, siguiente, estamos todos, ¿no? Falta en dos Verás tú, madre mía Ah, mira, todo esto está muy blao, eh Como mola esto, ¿no? Ah, joder, pero que hay una realidad alternativa Aquí ha habido un asesinato, eh Este de verde no me fío Míralo Este era Willy Si esto es la leche Willy, ven aquí, que te voy a dar mandanga Pero que vas a dar Si, si, está Que no me puedo mover, tío Uh, eso es muy sospechoso, eh Te has quedado bugueado, esto es muy sospechoso, eh Si, 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 si Oye, es verdad, que hay un asesinato Que no Sacrificarlo No me lo creo, no Sacrificémonoslo a nuestro dios No me lo creo, no me lo creo A la cama, a la cama Baila, baila para mí De la vida, déjame salir Por favor, por favor A la chaval, se mete el cráneo dentro del Techo Madre mía, todo el baile Ya debería estar yo en la cama, en plan Willy, huye ahora, Willy No, que no huye, que no huye, no soy ese tipo de personas Que siiii Uy, del lío Corre Willy, corre A ver, no me lo creo Y si le ha dado, si le ha dado Te dejo cogerlo, eh, se ha ido Oh No, no sé dónde he tirado ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi cuchillo? No sé dónde lo he tirado Madre mía, vas a tener que salir tarde temprano Te voy a estar esperando Venga Uy, huy, huy Pero que dices tío, me voy, me voy, me voy Pero que no sé dónde he tirado el cuchillo Te espero en fuera Madre mía, ¿Dónde está el cuchillo? El cuchillo lo tiene ya que tapatecida Erika, aquí no somos tontos Quedamos, mira, quedamos en la calle A las 3 Una ¿Y que ahora es? Aaaaaah Que asqueroso, eh, que asqueroso Ay mierda, si he salido, si he estado a la puerta trampa O me voy adentro otra vez No sé que te has quedado aquí escondido Por favor, Erika, que nos conocemos Ah, no, no está Aaaaa Por favor Corre peli, por favor Tutríanhan a la pobre Es elétömida la puerta. No A ver pero el���ido ¿Eh? ¡Jajaja!